Por Loan, por estas cosas. Sí, es verdad. Tan triste. Teníamos peleas de Nazarena versus Florencia. Moria versus Nazarena. Eso pesado. Ahora estamos hablando de Loan. Esa era pelea. Y de Kenny Palacio. Es verdad, estamos hablando de Loan, chicos. Hablemos de Loan. Que me llamó un día a la madrugada para que Barbie haga un video. Loan, Loan. Por favor. ¿Te la pidió por el video a Barbie? No está bien, Loan. Y Barbie todavía está riendo. Antes de salir con... Sí, claro. Y yo también me río de Janeiro. Pero digo... Porque llamó a la madrugada. Todavía no había pasado lo de Charlotte ni nada. Ni de empezar a salir. Fue antes de que Barbie vuelva a Joe Matic. Pero pará. ¿Quería salir con Barbie o la quería para el video? No, no, no. Me llamó por teléfono y me dijo... Hola, Nazarena. Once y media de la noche. Sí. ¿Quién habla? Bueno, no es la madrugada. Mira, yo soy un cantante muy famoso. Un cantante muy famoso. Me quiero morir. Y él se había hecho conocido, si no me equivoco, por... Por lo de Matías Salé. La nena que salió, lo de Matías Salé. Flor Maggi. Y me cuenta eso. Otra nena hermosa. Otra nena hermosa. No, no, pobre Flor. Y me cuenta eso. Y yo dije... Mira, ¿vos te parece hora de estar llamándome por un trabajo para Bárbara? Ah, ah. Me dijo... Perdón, perdón. Lo que pasa es que, bueno, si querés googlearme... Si querés googlearme, marginal. No, me muero. No, me muero. Entre comillas, porque si no, no aparezco. ¿Sabes cómo le corté? ¿Sabes cómo le corté? Sí, claro. Bueno, dijiste cuánto hay. Un besito. Pobre Loan. ¿Te parecía muy marginal para Barbie? Un tipo que te dice... No, es que no me parecía serio, ético, que me llame once y media de la noche. Bueno, son los horarios de los artistas. Claro, muy famoso. Fíjate por el tema de lo de Flor Maggi. Sí, pero que te llame Lerner a las once y media de la noche, lo entiendo. Pero Loan... Claro, está el cual. Lerner es una artista, voy a decir, bueno, es bohemio. Loan... Que me llame a la hora que quiera. Nasa, volviendo a Melillo. Volviendo a las tres de la mañana. Volviendo a tu novio. Viste...